Oye, te limita en comparación al que tiene bicicleta eléctrica, que ese mismo recorrido te lo hace cinco o seis veces. Y entonces te dicen, disfrutas más. Disfrutas más porque tienes una bicicleta de lo que llaman asistida, te asiste. No es que no pedaleas. Es más un paseo. Eso. Y ojo, no es que no pedaleas, porque se ha también satanizado al tema de la bicicleta eléctrica. Ah, eso es para flojo, eso es para... No, claro que pedaleas. Hay que pedalear, hay que pedalear y tiene distintos tipos de velocidades y de rendimiento la bicicleta. Es una asistencia, un motor que te asiste, pero te asistes de acuerdo a tu pedaleada. No es que tú te sientas ahí como una moto. No, tienes que pedalear. Entonces, claro, el de la bicicleta eléctrica te dice, brother, fuiste a tal montaña, pudiste haber hecho el recorrido cinco veces, pero claro, al pulmón lo haces máximo dos. Claro. Porque, oye, hay una exigencia distinta. Mira, te tengo curiosidades sobre la bicicleta. Por favor. La bicicleta. Adelante. ¿Sabías qué? Los primeros modelos de bicicleta que se fabricaron se llamaban velocípedos. Se utilizó por primera vez la palabra bicicleta en Francia. Se estima que existen aproximadamente mil millones de bicicletas en todo el mundo. Cifra que representa el doble de los automóviles. Wow. Estamos hablando de la población mundial que está sobre los 7 mil millones. Y hay más de mil millones de bicicletas. O sea, representa, ¿qué? Por lo menos casi un tercio de la población mundial, ¿no? Mira, John Kemo Starley inventó en 1885 la bicicleta de seguridad. ¿Por qué? Porque le incluyó los frenos en la bicicleta como elemento de seguridad. Oye, sí. No tenías frenos. Oye, una bajada y ¿qué frenabas con los dientes? La primera prueba ciclista se llevó a cabo el 31 de mayo de 1868 en un circuito de 1.200 metros en el parque de St. Cloud en las afueras de París. Contó con la participación de siete ciclistas resultando ganador el británico James Moore. A ver, practicar ciclismo ayuda a quemar unas 600 calorías por hora. Sí, claro. Depende de la exigencia, del recorrido también. Es una maravilla. La verdad, aparte que es un deporte al aire libre. Y es de lo que más disfruto en la bicicleta porque te genera un efecto liberador. Tú dices, pana, me monto en mi bicicleta y me siento libre. Te vas a cualquier parte y si logras dominar el ciclismo de montaña, cuando digo dominar es que, bueno, te atreves, te vas a dar muchos golpes. Nunca vas a dejar de darte algún golpe porque es un deporte extremo. Pero, oye, si te atreves y comienzas ya a encontrarte seguro y con confianza en una montaña, en esta superficie natural, la experiencia es maravillosa porque pasas tres, cuatro horas en una montaña y te carga divino, divino en lo emocional, en lo físico, en lo mental. Mira, te voy a leer un par de datos más interesantes sobre las bicicletas. Mira esto, las primeras bicicletas fabricadas en España surgieron de la industria del armamento. Mira vos. Los Países Bajos es la región del mundo que más usa la bicicleta. Los holandeses gastan más de mil millones al año en la adquisición de bicicletas. ¿Tú te acuerdas, Vero, una vez compartimos eso aquí, Arjen Robben, un futbolista de Países Bajos, que, bueno, fue muy famoso, jugó en el Madrid, tal, en el Bayern Múnich. Su último club fue el Groningen, de la primera edición de Holanda, Países Bajos, y se hizo viral un video, una foto. Aquí, recuerdo que lo comentamos, que él salió del estadio, iba a su casa en bicicleta. En bicicleta. No, es que es impresionante. ¡Eh, mira, Robben, en bici! Y iba y venía en su bicicleta al estadio. A mí me impresionó Amsterdam porque tienes las ciclovías en toda la ciudad porque, de verdad, la gente utiliza muchísimo la bicicleta. Entonces tienes... Es complicado para quienes no viven ahí porque tienes un semáforo para los carros, tienes un semáforo para los peatones y un semáforo para la ciclovía. Entonces tú te ponías uno en verde y uno arranca y, bueno, te mataron. Y dices, ¿cuál está en verde? Mira, aquí poquito a poco comienza a haber algunos asomos de comenzar a, digamos, ordenar el asunto de la bicicleta en las calles. Todavía estamos lejos. No, pero la última que hicieron fue terrible. ¿Me perdonan? Fue terrible. La supuesta ciclovía, con todo respeto, que hay en Chacao, no. Eso no es una ciclovía porque los carros pasan por ahí, los carros estacionan encima de la que debería ser la ciclovía. Eso es lo que es un rayado sobre el pavimento. Y, oye, en estos días lo hablábamos, Vero, fuera del aire. Cuando yo te preguntaba cómo te fue tal, ¿te acuerdas que saliste la semana pasada del sábado y me decías, finoturi, pero, oye, el tema de los carros por todos lados se hace complicado. Te asusta, te asusta. Fíjate, por ejemplo, que yo sé que no es lo ideal para quienes hacen bicicleta de ruta, pero, bueno, como yo no hago ruta, sino que mi bicicleta es una montañera, pero igual me gusta pasear en la bici. Y me pasó, por ejemplo, el Cafetal tiene unas aceras y unos pasos peatonales súper amplios. Anchos, sí. Entonces, bueno, nada, lo hice mucho por la acera, pero también te da pena porque tú dices, oye, ese es el espacio para los peatones, para la gente que está caminando. Como es tan amplio, la verdad, no molestas y no había mucha gente porque era temprano, pero la calle da miedo. Mira, había un proyecto o hay un proyecto. El año pasado estuve en un acto en el Día del Periodista. Eso fue en junio del año pasado. Y recuerdo que, bueno, y cosa que agradecí en ese momento, la alcaldía de Latillo me dio un reconocimiento por el ejercicio de nuestra profesión como comunicador social. Y estuve hablando con el director de la alcaldía en ese momento y él me decía que hay un proyecto de una ciclovía que vaya desde el Boulevard del Cafetal hasta el Claret, allá arriba, el Colegio del Claret. Nunca la usaré. Porque esa es una ruta, esa es la ruta de... Super transitada. Y de la bici rock. Sí. La bici rock que se hace todos los años, esa es la ruta. Tú arrancas desde el Boulevard del Cafetal hasta arriba del Colegio del Claret, ¿ok? Sí, subía a Los Naranjos. Los Naranjos, el solar de... El Totillo. Solar de Latillo, el Totillo, llegas al Claret. Y hay un proyecto para hacer una ciclovía desde ahí hasta allá arriba. Pero bueno, eso fue hace un año. Todavía nada. Bueno, es que son proyectos que hay que estudiarlos porque cuando las lanzas, lo loco, no sirven. Entonces, gastaste presupuesto, gastaste gente, trabajo, horas en algo que no funciona al final. Pero ojalá pueda esto cada vez más ordenarse, que podamos gozar de ciclovías correctamente y todo bien estructurado, organizado, porque... La guaira, a mí me encanta la guaira, está muy deteriorada. Aunque la habían mejorado, Vero. Bueno, yo la utilicé el año pasado. Sí, pero yo fui este año. Este año me parecen... ¿Qué fue? O sea, finales del año pasado fui y habían pavimentado algunos huecos que había, habían pintado, la han mejorado. O sea, a mí no me pareció grave cuando la utilicé. O sea, no, porque me decían, no, cuidado. No, no, no. Es mejor ir por la calle que por la ciclovía. No, no, no. Y además que... La usé divina. Esa ciclovía de la guaira es espectacular porque, oye, tienes ahí el mar, el mar ahí... Y además estás al nivel del mar. Entonces, el paseo es divino y físicamente no te exige tanto. Pero yo hacía para entrenar como base física, además de la montaña, me gusta, como base física, hacer recorridos en asfalto. Pero eso fue principalmente en aquellos tiempos cuando comenzó la pandemia y esos primeros meses donde no había tráfico, no había carros. Sí, me pasó lo mismo. Y podías andar por todos lados con la bicicleta. De hecho, en el plan Bomecino, donde estuvimos, yo repartía los combos de comida con la bicicleta. Y es que no había carros. No, no, no. Era impresionante porque no solo era pandemia, sino que además había una escasez de combustible tremendo. Entonces, ahora que, bueno, ya hemos vuelto, entre comillas, a gran parte de la normalidad, ahora Caracas estaba rota de carros nuevamente. Sí, sí. Y salir a hacer un recorrido de asfalto aquí en Caracas, en la bicicleta, es muy difícil. Ojo, tienen los domingos aquí en Caracas, en el caso de Caracas, tienen, por ejemplo, los fines de semana, la Lagunita, Sierra, la principal para que la gente pueda andar trotando, para que los chamos puedan andar en sus bicis. Pasa lo mismo en la Cota Mil los domingos, pasa también en las Mercedes también, así que en la Río de Janeiro. Sí, o al menos entre semana que te vayas muy temprano, que si cinco y media de la mañana, que te vayas en la bicicleta a hacer algún recorrido, puedes hacer ese del Cafétal hasta el Claret, porque a esa hora todavía no hay un tráfico vasto. Pero si ya después de las siete y media, ocho, ya es casi imposible. Mira, te voy a dar otros datos. Otros países que más usan la bicicleta en el mundo son Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón, Suiza, Bélgica y China. Mira, Ámsterdam, hablando de esto, Turi, posee más de 400 kilómetros de carriles, bici y parking solos para bicicletas. Qué fino, pana. 400 kilómetros. Cuánto me encantaría. Pero tú estuviste en Bogotá recientemente. Entiendo que también en Bogotá hay una cultura importante de bicicleta. O sea, hay mucha gente en bici, ¿cierto? Muchísima. Hay muchísima gente en bicicleta y muchísima gente en... ¿En monopatín? En monopatín, sí, en scooters. Exacto. Pero muchísima. Y también tienen unas ciclovías. Por ejemplo, yo un día fui a pasear, creo que era un domingo, y también estaba cerrada gran parte de una zona súper concurrida para las bicicletas ese día. Mira, te leo... Mira esto, Turinese. La bicicleta más cara del mundo. Mira esto. ¿Cuánto? Le llaman The Beverly Hills Edition. Construida con un marco de aluminio recubierto con oro de 24 kilates. Ah, bueno. 600 diamantes negros. ¿De quién es? Y 500 zapiros incrustados en la superficie. Existe solamente 13 bicicletas en todo el mundo con un precio estimado de un millón de dólares. No, pero eso ya es una superchería, diría mi mamá. Eso es Nietzsche. Eso es Nietzsche. ¿Tú te compras bicicleta y eres Nietzsche? No, no, no. ¿Con cristales? ¿Con qué? ¿Diamantes? ¿Oro? ¿Qué es eso? A ver. Dale para la Cotamil. Me sabís. Te voy a decir una última. Ah, mira esta. Esta es para terminar. En Praga inventaron una bicicleta voladora que es capaz de volar unos 5 minutos soportando un peso máximo de 85 kilos. ¿Qué? Ella voló. Vuela 5 minutos en tu bicicleta. Pana, vamos a buscar a ver si conseguimos imágenes de esa bicicleta. Qué locura. Qué loco, ¿no? Bueno, parte de la evolución de la bicicleta compartida aquí hoy en el Día Mundial de la Bicicleta. Es un deporte que si tienen la oportunidad de practicarlo, tengan por seguro que los va a enamorar. Ahí está el video de la... Vamos a ver si conseguimos ahí esa bicicleta. Sí, me da perdón. Feliz Día de la Bicicleta para todos los que andan por ahí en su bici. Y ustedes, y siempre lo he dicho con el tema de la bicicleta, si están comenzando o en la etapa que sea, de acuerdo a sus facultades físicas y de acuerdo también a los espacios donde se sientan seguros. ¿Ok? No caigan en eso de ¡ay, dale, tírate por ahí! ¡Ay, tírate!